Aquí estás. Nadie sabía dónde te habías metido. ¿Qué no te enseñaron que cuando invitas a alguien y lo dejas solo en plena fiesta, es de pésima educación? Me voy a asegurar de platicárselo a tu papá. ¿Vamos? En un momento. No, 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 no. Yo ya me iba de todas formas. Ten. Ten, es tuyo. Que lo disfrutes. Que se diviertan. Vamos. Virginia, espera. ¿Quién era ese tipo? Mauricio, no quiero hablar de eso ahora, ¿sí? Era él. El que no te llamó, ¿verdad? Bueno, era él o pasar toda la noche sola. Claro que jamás imaginé que Jimmy iba a aparecerse aquí. ¿Qué? ¿Se apareció aquí hoy? Ay, sí. No. Vino a traerme un DVD, una película. Bueno, ¿y por qué no le invitaste a pasar a la fiesta? Obviamente lo del dividido era una excusa, ¿no? Esa era mi intención, pero en eso salió Mauricio y Jimmy se imaginó lo que no era. No. Ay, no, no sabe. Te acercaste a mi vida Cuando menos la esperaba Tienes todas las características de una mujer por la cual yo me volvería loco. Y la verdad Es que me da miedo Me da pánico Enloquecerme por ti Toda mi pasión Te la entrego amor Ven, quédate esta noche Que quiero amanecer contigo Dame tu calor Necesito amor La culpa de todo es tuya, Mike ¿Culpa mía por qué? Porque fuiste tú el que me dijo que tenía que desagraviarla por no haberla llamado. Y como si fuera poco me tuve que deshacer de una de mis películas favoritas. Eso sí está muy mal, cujo. Bueno, ¿y el tipo ese qué? Uno de estos yuppies insoportables con pésimo sentido del humor. Mauricio creo que se llama. ¿Sabes lo que es increíble? Apenas un día antes me dice que sí le importó que no la llamara. Me deja entender que quiere que pase algo entre nosotros dos. Y 24 horas después me la encuentro con este tipo. Bueno, ¿y qué esperabas? ¿Que se quedara eternamente suspirando por tu amor? ¿Que te guardara fidelidad eterna? A lo mejor no le importó tanto como ella dice. A lo mejor se sintió sola, Jimmy. Llámala. No, no, no. Si Virginia Dávila quiere algo conmigo, que me busque. Yo no. Pero vamos a trabajar. Jimmy, te están buscando allá abajo. ¿Quién? Virginia Dávila. Hola. ¿A qué te puedo ayudar? Bueno, es que estaba pasando por aquí y quise agradecerte el gesto de ayer. Fue muy bonito. De nada. Y... Bueno, si era todo, tengo que volver al trabajo. Jimmy, yo... Yo quise invitarte a pasar ayer, pero... Pero estabas con otra persona, Virginia. Lo conocí. ¿No te acuerdas? Mauricio, es solo un amigo. De hecho, lo invité porque... Bueno, porque no sabía que... Si yo hubiera imaginado que tú y... Es... Es solo un amigo. Sí, un muy buen amigo por lo que pude ver. Hasta no le gustó que lo dejara solo. Pobrecito, ¿no? Bueno, solo quería agradecerte el gesto de la película y... Y decirte que me gustó mucho. Eso era todo. Adiós, Jimmy. ¡Jimmy! ¿Podemos vernos esta noche? ¿Podemos vernos esta noche? Me gustaría. ¿Ranks? A las ocho. A las ocho. ¿Y qué quieres que te haga? Algo sencillo. Que no parezca que vine al salón de belleza, ¿sí? Oye, ya que estoy aquí... ¿Podrías hacerme un maquillaje? Algo sencillo, tampoco muy elaborado. Sí, cómo no. ¿Y cómo se llama? ¿Quién? ¿Cómo que quién? El hombre del que estás enamorada. Porque esta venida al salón tiene que tener nombre y apellido. Pues no. No, no, no. Simplemente me dieron ganas de arreglarme. Eso es todo. ¡Ay, ya! ¿Todavía tienes tiempo, hombre? Sí, ya lo sé. Con que salgas de aquí una hora antes te da tiempo suficiente de ir a tu casa, bañarte y sobre todo perfumar. Pues sí, no voy a llegar oliendo a estación de policía. Jimmy, Mike. El capitán Soto quiere vernos. Dice que se trata de algo importante. Vamos. Cierren la puerta. ¿Pasó algo, capitán? Algo que no nos esperábamos, Jimmy. Es una buena noticia. La policía de Queens acaba de terminar un operativo de drogas en el que llevaban trabajando hacía varias semanas. Y apresaron al dealer y a dos de los tipos que le compraban la mercancía. ¿Un dealer? ¿Y eso qué tiene que ver con el caso que estamos investigando, capitán? Es que ese dealer conocía a Gregorio Ramírez. ¿Están totalmente seguros? ¿Y cómo se enteraron? Bueno, es que revisaron el lugar de donde operaba. Y resulta que encontraron una libreta con los nombres y direcciones de todos sus contactos. Y en esa lista aparece el nombre de Ramírez con una cuenta de 10 mil dólares. ¿Y ya lo interrogaron? ¿Ya confesó? Capitán Cabrera de Queens está al tanto de nuestra investigación. Y tan pronto se enteró del dato, llamó a informarme. Pero hay que traerlo para acá, capitán. Eso estoy. Arreglando los documentos para que lo trasladen acá a nuestro precinto. En cuanto termine todo el papeleo, pues envío a dos oficiales que lo traigan. Y el resto queda en sus manos. Bien. Bien, capitán. Vamos. Trabajar. Señorita. Gracias. ¿Te ofrece algo? Whisky doble, por favor. Muy bien. No. Dejar pasar todo un fin de semana es grave, Mike. Ay, pues sí, Jimmy. Pero ¿qué vamos a hacer? No nos queda más que confiar que el lunes las cosas se muevan favorablemente. Es el único dato concreto que tenemos en la investigación. No lo quiero perder. Y no lo vamos a perder, Jimmy. Pero ya es tarde. También hay que descansar. Digo, yo al menos estoy agotado. ¡Diablos! ¿Y ahora qué pasó? La cita con Virginia era hace más de una hora en Franks. Pues, ¿qué hago? ¿La llamo o qué? No, no, no. ¿Cómo crees? Vete, vete para allá. Las disculpas se dan mejor en persona. ¡Vete! ¿Esa le sirve a otro? La cuenta, por favor. Muy bien. La cuenta, por favor. ¿Se puede saber qué estás haciendo tú aquí todavía? Imaginé que a esta hora yo no estaría en el bar. Me llama a su teléfono y no me contesta. Jimmy, la pobre ha de estar pensando que la dejaste plantada. ¿Estará en su departamento? ¿Y dónde más va a estar? Y si voy, ¿no será que es demasiado? ¿Demasiado qué? ¡Ándale, vete ya!